Se entregaron el día de ayer y también llegaron algunos policías de proximidad. Creo que eso es muy importante porque estos policías de proximidad harán labores de estar cerca del ciudadano, en la colonia, en el centro, en los lugares más transitados que tienen las ciudades, las tres ciudades. Entonces creo que ha sido, es un apoyo importante que recibimos los municipios del sur de Tamaulipas por parte del gobierno del estado. Nuestro agradecimiento y reconocimiento al gobernador por preocuparse y ocuparse del tema de la seguridad aquí en la zona sur. Creo que ahí también mucho ha tenido que ver el trabajo de la mesa de seguridad, donde estamos autoridades y ciudadanos, y que juntos hemos hecho este trabajo con el apoyo, por supuesto, del señor gobernador del estado, a quien le reconocemos su apoyo. ¿Cuántos policías se van a hacer violencias? ¿Qué es lo que sigue permaneciendo aquí en el sur? Bueno, pues, la violencia silenciosa son aquellos rasteros que me hacen ruido y entran en tu casa.